From WUFT News, these are your Spanish headlines. Hola, soy Andrea Guerrero con sus noticias en 90 segundos. Casi dos años después de la masacre en Pulse Nightclub, la viuda del responsable del ataque se enfrenta a juicio por cómplice. Salman enfrenta cargos de obstrucción a la justicia y por ayudar a Omar Matín a planificar el ataque. Salman ha dicho que su relación con Matín era una abusiva y que por esas razones nunca le dijo nada a las autoridades. La viuda lleva en prisión desde el 2017 cuando fue arrestada en California. Si es encontrada culpable, se enfrenta a vida en la cárcel. El senador republicano Marco Rubio anunció su plan hoy para prevenir tiroteos escolares en el futuro. En el piso del Senado, Rubio comentó sobre una restricción temporal de armas y otras medidas. Esto con el fin de prevenir otra masacre escolar como la balacera ocurrida en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. El senador desea crear esfuerzos para la seguridad escolar, suministrando entrenamientos en las escuelas y crear un sistema de evaluación de peligro. También quiere introducir legislación para que agentes del orden público puedan ejecutar y enforzar la restricción de armas, que es una ley que ya existe en los estados como California y Oregon. Las elecciones presidenciales de Venezuela han sido aplazadas para el final de mayo. La decisión fue tomada después de un acuerdo entre el gobierno y un grupo de la oposición. Estados Unidos anunció que considerará más sanciones contra el gobierno venezolano si continuaba con condiciones fraudulentas. La Mesa de Unidad Democrática anunció que no participaría en las elecciones del 22 de abril. El opositor Henry Falcón se instaló como uno de los candidatos de la oposición. Estas fueron tus noticias en 90 segundos. Gracias por sintonizarnos.